Bien, rápidamente cerramos el tema, seguro, seguro que hay modelos de esta época que están mirando el programa súper enojadas y súper furiosas. Vamos a ver qué dicen al respecto, sí, ojo. Rápido, del modelaje, creo que mantenemos el estatus y nos vamos al Congreso Nacional, o quizá bajamos tres, cuatro escalones. ¿Por qué? Porque si creyeron que vieron absolutamente lo más ridículo en este país, se equivocaron. Siempre se puede un poco más y sin mucho esfuerzo. Es lo que protagonizó Dionisio Amarilla en una escena que yo creo que va a quedar realmente para el recuerdo. Y para el recuerdo no de buena manera, sino que de manera lastimosa. Adelante, César, con la información. Después de las últimas elecciones empezaron a trabajar en lo que iba a ser en acomodar, en dar lugar a cada uno de los nuevos o no tan nuevos parlamentarios que fueron algunos electos, otros reelectos para este nuevo periodo. Entre ellos está o fue electo como senador Dionisio Amarilla, a quien le tocó una oficina. Bueno, todos ahí trabajan, entre comillas, dentro del Congreso, entre diputados, senadores. Tienen que obviamente ubicarse en algún lugar. Es por eso que, de alguna manera, le tocó al senador Dionisio Amarilla la oficina número 108. ¿Viste que, por ejemplo, en Estados Unidos, el número 13, así, mala suerte. O sea, hay pisos, sí, en varios países del mundo, ¿verdad? Tienen cada uno sus números, así que no, no podés estar en un lugar que tenga ese número. O sea, piso 13 no hay, es 12, 14... Acá hay un edificio céntrico que no tiene el piso 13. También, que va por ahí. Bueno, parece ser que para... Bueno, ¿qué parece? De hecho, que para el senador Dionisio Amarilla el número 108 no puede estar cerca de él. Nada, ningún, el número uno, el cero y el ocho no pueden estar juntos en cualquier lugar donde él tenga que estar. Y fue así que le tocó la oficina número 108. Fíjense, la numeración de las puertas, ahora de la oficina, está la 107, la 10 y la 109. ¿Por qué? Porque la decisión que tomó el senador Dionisio Amarilla fue arrancar la del número 8. Dios mío. Entonces, automáticamente ya no es 108, sino la oficina 10. O sea, rompió, rompió el número. Rompió, sí, exactamente. La mejor decisión que tomó él fue la de arrancar el número 8 de la cifra que completaba 108 porque él no quiere, no quiere ocupar esa oficina. Pero como no es tan fácil reubicarse, más todavía porque se armó todo un escándalo, ¿te acuerdas lo de Bachi? ¿No? Que quería esta oficina, que no sé qué. Bueno, sucede algo así también con él, pero él no tuvo de otra que ocupar esa oficina. Pero no con el número 108, por eso eliminó el número 8 de esa puerta de la oficina que le corresponde. Siendo que ese número tiene una historia. Mira que hay muchos que conocen y otros que no. Y los que conocen, en su mayoría, no conocen realmente la historia, que es bastante fuerte, que tiene un trasfondo muy fuerte y trágico en realidad esa cifra. Porque se usa peyorativamente el número 108 aquí en nuestro país para referirse a personas homosexuales. Dios mío, sí es peor ese chiste. Yo creo que ya falleció también. Ni ese chiste se usa más, ¿verdad? Lo hizo recordar. Lo hizo recordar. Exactamente. Hizo un TVT el lunes. Sí. Vos sabés que al parecer, y el que lo tiene muy presente, es el senador Dionisio Amarilla. Este número se hace o se utiliza de forma peyorativa para referirte supuestamente a una persona homosexual. Siendo que la historia es muy, muy, muy profunda y muy delicada. Hubo un asesinato, un trágico suceso con una persona. A consecuencia de eso, bueno, se estimaba, se decía, que la persona asesinada era homosexual. Y a partir de ahí empezó una caza de todas las personas que eran consideradas homosexuales. Eran apresados, torturados y automáticamente sindicados como sospechosos de haber supuestamente asesinado a esta persona en ese entonces. La cifra que se alcanzó fue 108. De ahí la frase 108 y un quemado, que fue la víctima fatal de esa cifra que se pudo apresar a esa persona. Por el simple hecho de que se decía que eran homosexuales automáticamente ya eran apresados. Era una persecución. Era una persecución a las personas homosexuales. Aparentemente fue un crimen pasional en el ambiente gay. Y a partir de ahí empieza la caza. Entonces, claro, entonces dijeron todos gays sospechosos. Y que son asesinos, o sea, querían tirar títulos a la persona. Así de cruel era la época en que vivíamos. Pero uno, imagínate, mira, si vos sos senador de la República, o sea, tenés uno de los títulos más altos de este país, sos legislador. Entonces vos podés salir a decir, mira, que yo con orgullo que yo ocupo esta oficina porque para contarle a la gente ocurrió esto. Lo que estaba haciendo César. Totalmente. Explicar eso y reivindicar la no persecución a ninguna persona por ningún tipo de condición. ¿Qué hace él? Totalmente lo contrario. Porque el mensaje que está dando Dionisio es que nosotros tenemos que arrancar y sacar de nuestro camino toda persona que tenga otra identidad, no como la nuestra, y pisotear cualquier tipo de derecho de este tipo de personas. Ese es el mensaje que da este tipejo. Bueno, un senador. Esta persona, así, puedo deducir, ¿no? Que es homofóbico, ¿no? Pero por favor. Es un psicópata. Segundo, al hacer esto, la acción que está haciendo realmente es lo contrario. O sea, yo puedo deducir que es una persona con una homosexualidad reprimida. Totalmente. Este tipo tiene miedo de limpiarse el orto, seguro, después de salir del baño. Totalmente, porque lo que está haciendo es una publicidad, en realidad inversa, porque se evidencia a esta persona con homofobia y debe tener una homosexualidad reprimida, porque de verdad vive en la prehistoria. En la prehistoria. Porque incluso, si no le gustaba, pudo haber hecho, pudo haber sido más vivo. No ha sido nada. No ha sido nada y nadie dice nada. Sí, es largo. No, de hecho uno se quedó en esa oficina, está ocupando ahora uno del Encuentro Nacional. Un diputado. Un diputado Benítez, de su apellido, no recuerdo el nombre. Es ridículo. Estaba ocupando, era la oficina de Katia González, le dejó a un correlí en Encuentro Nacional. Nati, te escucho. No, quería decir que el comportamiento es muy infantil. O sea, imagínate, por tener un 108 ahí en la puerta de tu escritorio o lo que sea, ¿verdad? Ya vos te entras en el papel de un homosexual, estás en contra. Sería bonito que él explique también un poquito el por qué hizo eso. Sería bonito que se calle de por vía. Sería bonito que se vaya de mi país. Vos sabés que yo tengo miedo de hablar de Dionisio Amarilla con camisa rosada. Sería bonito. Por ahí él piensa que le quiero empomar o algo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este tipo va a vivir en el delirio. Este tipo ni fue expulsado de la cámara. O sea, tiene muchas cosas para avergonzarse. Este tipo la semana pasada asumió y ya votó en bloque con gente como Ericko Galeano y eso. Pero para esta gente es mejor que vos le digas corruptos antes que putos. Claro. Porque para ellos es un insulto que está equiparado y están muy equivocados. Sí, recordemos que también fue gran protagonista de este hecho de corrupción que se vio en la Universidad Nacional de Asunción. De ahí es que, bueno, se genera todo. Él formaba parte de ese equipo que había sido sindicado como corrupto. De ahí nace el Unanote Calle. O sea, tiene realmente un protuario bastante interesante, Dionisio Amarilla. Pero como dijiste, iba a decir eso, a él le preocupa más que le digan puto antes que le digan corrupto. Totalmente. Imagínate el nivel en el que estamos. Él y muchos más de lo que están ahí. Muchísimo. Raúl Benítez es el diputado que ahora está ocupando la oficina. Él dijo, lo que menos me importa es el número de mi oficina. Hay cosas mucho más importantes de las que ocuparse, dijo, entre otras cosas, Raúl Benítez. Exactamente. Quien está ocupando su oficina. Raúl es un hombre, cierto. Raúl Benítez, exactamente. Que es también de encuentro nacional. Dionisio Amarilla es liberal. Liberal, sí. Pero vota casi siempre alineado al cartismo. Así mismo. O sea, es un libero cartista. Sí. Un traidor de su propio partido. O sea, si vamos a hablar de las cosas malas que tiene Dionisio Amarilla, le vamos a dedicar ocho programas más o menos. Sí, imagínate que él fue o votó a favor de la nueva mesa directiva, ¿verdad? Que obviamente está ligado completamente al cartismo, pero a él le preocupaba más el número de su oficina. Le votó a un tipo del que se le dice trato a pu... Ah, no en vano. No, ¿verdad?